En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se lleva a cabo la jornada de atención a la salud integral, en donde se ofrecen servicios como odontología, veterinaria, optometría, entre otros. Claudia Navarrete, directora de Servicio Social de la Dirección General de Orientación de Servicios de la UNAM, mencionó que estas jornadas son de gran importancia para la ciudadanía, debido a que se proporcionan diferentes servicios. La jornada tiene cinco servicios fundamentales. Servicio de optometría, es la revisión, medicamentos y los lentes de manera gratuita para las personas que así lo requieran. También odontología, con todos los servicios, desde limpieza, revisión, amalgamas, extracciones, todo también de manera gratuita, también con los medicamentos incluidos. Y están dos servicios básicos de medicina veterinaria, que es para pequeñas especies, perros y gatos, vacunación, esterilización, medicamentos, cirugía. Y para los animales de trabajo, équidos, burros, caballos, mulas, desde cambio de rajes. Y ellos van a estar en distintas localidades, un día por semana. Vamos a estar hoy y hasta el viernes, trabajando aquí en el municipio de Atlixco. Venir nada más, por favor. Si nos apoyan con la difusión, se los vamos a agradecer muchísimo. Tenemos la posibilidad de poder atender a toda la población que se acerque, de nueve de la mañana a seis de la tarde, que están instalados los servicios. Estamos trabajando de manera coordinada desde hace cuatro años con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, con el Instituto de Educación para Adultos, y desde hace año y medio casi ya con el presidente municipal de aquí de Atlixco. Comentó que estos servicios estarán hasta el día viernes, en el Zócalo y en el Exconvento, y son completamente gratuitos. Excelente, siempre. La parte de salud y este tipo de apoyos que siempre hay por parte de las instituciones del gobierno del estado, siempre causan desde la curiosidad hasta generar una necesidad, ¿no? ¿Quién no necesita un corte de cabello, una reparación de un aparato electrodoméstico? Y también, en este caso, pues la salud, ¿no? Que a veces no se tiene la posibilidad de poder acceder a ella, los servicios a veces son caros. Y cuando está este apoyo, y es de manera gratuita, yo creo que la gente debiera aprovechar, ¿no? Entonces, pues exhortarlos a que nos apoyen, promover los servicios. Muy buena, excelente. Estamos muy contentos de ver la afluencia aquí en el centro. Y sobre todo por la ubicación, nos ubicaron en el espacio del convento, no sé cómo le digan, pero el templo, que está en... Para nosotros, la gente que viene a veces de la ciudad, estos espacios son fantásticos. Esta recuperación de los lugares son muy bonitos. Hable efectivamente de lo que es y de lo que ha pasado a la gente. Y estar aquí en la plaza, pues nos da mucho gusto. Este es un espacio donde todo mundo nos ve, donde hay toda la posibilidad para que la gente pueda venir, estar, incluso no solamente atender a sus animales, sino darse una vuelta por el Zócalo. Muy buena ubicación y la respuesta ha sido muy buena. Finalmente, el presidente municipal, José Luis Galeazzi, invitó a toda la ciudadanía para que asistan a esta jornada, en donde pueden acudir niños y adultos. Es muy importante que tengamos los servicios, pero todavía más que los usemos. Hemos hecho un esfuerzo por ponernos de acuerdo con la UNAM, la Máxima Casa de Estudios de los Mexicanos, el gobierno del estado, encabezado por nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, para traer algunos servicios básicos, como es salud bucal, como es optometría, y con muy buena capacidad. Ahorita estuvimos viendo cómo se está atendiendo la gente, sobre todo desde niños y adultos, se pueden poner hasta amalgamas y limpieza vocal. Va a haber lentes gratuitos, o sea, todos los servicios son gratuitos. También por medio del INEA, del IEA, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, pues todos los, acreditación, yo sí tengo secundaria, todos los círculos de estudio para el tema de conjunto con UNAM, la cruzada contra la alfabetización, y bueno, tenemos algunos otros módulos y servicios como licencias, donde puede usted venir y hacer su trámite o recibir el servicio.